¿Qué pasa con Guido Suyer? A Guido Suyer le quitaron cuatro tumores y a Alejandra Pradón unos cuantos años. . Guido Suyer reapareció en televisión y confirmó que no está atravesando un buen momento personal. . El mediático, que sufrió la pérdida de su padre en el mes de mayo, ha tenido que pasar en las últimas semanas un conflicto de violencia doméstica con su hermano Marcelo y encargarse, a raíz de esto, del cuidado de su mamá Anélida, de avanzada edad. . Pero la mala racha de Guido también se trasladó al plano amoroso. . Tomasito, que se casó con él en medio de un escándalo, ahora están al borde del divorcio. . Y como si no fuese poco, Guido también tuvo problemas de salud, fue operado para extirparle cuatro tumores. . Los quiero mucho, gracias por estar. . La vida está llena de problemas, de piedras en el camino, hay que tratar de sortearlas, un beso grande, los quiero mucho, declaró el recién operado aún bajo los efectos de la anestesia, en un video que compartió en su Facebook. . . Son cuatro tumores los que me sacaron, uno en el pecho, uno en el hombro, dos en la espalda, en la zona de la cintura, contó. . Y cuando lo consultaron si esto lo había bajoneado, dejó en claro su pensamiento, ha ido para rato, contó. . . Otra que pasó por el quirófano fue Alejandra Pradón. . Pero esta vez no por problemas de salud sino por belleza. . . La vedette se hizo un tratamiento en la cara con hilos tensores para estirarle la piel, pero lo más llamativo fue el rejuvenecimiento vaginal al que se sometió. . Quiero un service, como el del auto, pero en la nena, bromeó Alejandra. . Según explicó el profesional que realizó el procedimiento, la mediática se sometió a un blanqueamiento en la zona genital con láser en la parte externa y un tratamiento en la parte interna, para prevenir incontinencia urinaria y sequedad. . . . . . . . .